... Bueno Silvio, se está trabajando en lo que es el polo cultural, ¿qué es lo que nos podés contar sobre esto? Bueno, se retoman unas tareas que veníamos suspendiéndola por distintos motivos, es un proyecto que los arquitectos acá presentes son los que diagramaron para recuperar todo este espacio que nosotros teníamos la mirada puesta y necesitábamos profesionales que nos indiquen cómo poner en valor este lugar que es tan importante para los anjeberinos, y bueno ellos armaron un proyecto que tiene que ver con todo un polo cultural que bueno estamos reiniciando las tareas que las teníamos un poco atrasadas para seguir lo más rápido posible con este lugar y ponerlo en valor que va a ser un punto de encuentro muy importante para los anjeberinos. Esta es una inversión que se hace con fondos de obra menores, que estaba estipulado en algo de 3 millones de pesos. Sí, esto el municipio, digamos, con ese fondo de obras menores, que es un dinero que le corresponde a la municipalidad, vamos, o está destinado para recuperar este lugar y agregarle todo eso que los anjeberinos nos va a ser muy útil, con todo ya lo que veníamos o empezamos con el tema de la biblioteca, y bueno ahora se sigue con esta parte hasta darle la finalización que tiene que tener. Bueno, Annalise, Marcos, ¿qué nos pueden contar sobre lo que se está actualmente haciendo aquí? Hola, buenos días. Acá estamos en este momento, lo que ustedes ven atrás es el área educativa, estamos trabajando sobre todo sobre ese espacio, porque había que tomar la decisión sobre qué área comenzar, y bueno, nosotros por una cuestión de proximidad a la biblioteca y de comodidad, y teniendo en cuenta que en el resto había que hacer un análisis estructural más profundo, se empezó con el área educativa. Hoy estamos por llenar la losa, en estos próximos días estaremos llenando una losa, que va a abarcar 185 metros cuadrados de losa, lo que implica que en planta alta se van a construir esos metros. Bueno, fue toda una tarea bastante compleja el tema de la demolición, porque había que tomar las medidas de seguridad que correspondían para evitar que haya inconvenientes, y bueno, gracias a Dios salió todo bien, así que, bueno, contentos porque hemos superado una etapa bastante compleja en la obra. ¿En qué pensaron cuando hicieron el diseño? ¿Qué se cruzó por la cabeza? ¿Cuál fue el objetivo del plan de obra? Bueno, nosotros particularmente nos pidieron ampliar lo que era el Museo Pauque, como que darle otro espacio más para una exposición mayor, que tenga más calibre, y bueno, y nosotros fuimos hablando con Marcos, y terminamos llegando a un lugar mucho más rico en cultura. El museo por ahí, si no está acompañado de un lugar histórico, como es, por ejemplo, el Museo Pauque, es difícil que la gente se aproxime, que se acerque, entonces teníamos que, estuvimos a la hora de proyectar, estuvimos pensando en cómo hacer que eso suceda. Entonces empezamos a conjugar con áreas culturales que respondan a esa característica que tiene que tener el museo, y bueno, entonces iba a ser solo en planta baja, y nosotros nos embalamos, seguimos con el proyecto en planta alta, y bueno, gracias a Dios nos aceptaron el proyecto. Así que, bueno, ahora lo que tenemos son varias áreas, no sé si pueden ver en esta parte, en esta ala. Lo que es el sector norte. Exactamente, en el ala norte, lo que va a funcionar es, en la planta baja, un museo itinerante, o sea que la exposición, perdón, permanente, donde la exposición sea la que casi no se modifique, y un museo itinerante en planta alta, en los dos pasillos, por así decirlo, en las dos áreas de circulación, donde la gente de la ciudad va a poder exponer y presentar sus obras de arte. O traer muestras incluso que están rotando por diferentes lugares de la provincia, otros lugares. Exactamente, para eso está el área itinerante, para que se vaya modificando. Y también otra cosa que quiero agregar a lo que dice Analis, también que vamos a hacer un pequeño auditorio también para presentación de libros y demás cuestiones, con capacidad para 50 personas, o sea que para complementar un poco lo que va a ser el área cultural en planta baja. En planta alta está proyectado un auditorio mucho más grande, como para 150 personas. Que no lo hay hoy en la ciudad. Y no, nosotros tomamos con ella cuando diseñamos el anteproyecto y el proyecto, de alguna manera sumar un poco a la cultura en San Javier, y sabíamos que ese espacio era necesario para San Javier, por lo menos para esa capacidad de personas. Marcos, en torno al tema de funcionamiento de oficinas, lugares donde esté trabajando personal, por ejemplo, ¿se contemplan sectores de servicio, de personal? Tenemos sectores de servicio, no nos olvidemos que en planta baja van a funcionar talleres de arte, en planta alta van a funcionar algunas aulas para la UNL virtual, así que tenemos espacios para administración. También tenemos depósitos, porque sabemos que un edificio de este tamaño va a necesitar zonas para guardar muchas cuestiones que tienen que ver con el arte, o que tienen que ver con el mobiliario propio del edificio. También estaba proyectado un anfiteatro y tener conexión con lo que es con la biblioteca que está aquí al lado. Bueno, sí, siempre vimos como fundamental también, como ustedes pueden ver acá, si bien ahora es un obrador, pero seguramente diseñamos un espacio que también lo pueda disfrutar toda la comunidad. Hicimos un anfiteatro, más que nada para vincular lo artístico que me parece que nos está faltando un poquito acá en la comunidad y de alguna manera descentralizar un poco las cuestiones culturales que están funcionando en los edificios de ahora. La cultura es una base ejemplar también para las generaciones que vienen. ¿Se pensaron todas estas obras que se vienen ejecutando en la ciudad de San Javier? ¿Se pensó como una problemática la cultura? Seguramente. Creo que cuando empezamos a diseñarlo y cuando la municipalidad, Mario, nos comentaron con respecto a resignificar este edificio, evidentemente ellos tenían pensado ya ampliar estos espacios para la cultura de San Javier, que es fundamental. Yo creo que lo rico que tiene esto es que de alguna manera vamos a resignificar un edificio que no era destinado a esto, no estaba destinado, nosotros lo pudimos adaptar para que se puedan desempeñar estas funciones culturales que son fundamentales para San Javier. Volviendo a la obra, ustedes contaban que lo que se está haciendo es el área educativa. ¿Se piensa terminar todo eso y después avanzar a la próxima etapa o cómo es lo que sigue? Bueno, ahora en este momento vamos a hacer el área educativa como hablamos. La idea es, desde el momento que se termine, continuar con el ala norte y lo que es la esquina por una cuestión de que por ahí en cuanto a la mano de obra, que por ahí se necesitan muchos obreros para poder ir delimitando los trabajos y que no sea todo junto y que después terminen habiendo inconvenientes, la idea es primero terminar con esta área, lo que es la obra gruesa, o sea, con techo, y después ampliar al otro sector, porque este sector es un sector que en planta baja más que restauración no se le hace. La idea es tratar de dejarlo como está, la estructura bien a la vista y trabajar con todo lo que es carpinterías para las aberturas, que esté bien vidriado y que tenga un buen contacto en el interior con el exterior, sobre todo con el área que tenemos acá en el pulmón del patio del terreno. Con respecto a lo que vos decías, me pareció muy importante, nosotros una de las cosas que tuvimos en cuenta al plantear el tema de la escuela de arte, fue justamente de que los chicos empiecen a tener un lugar más. Si en algún momento vieron los renders, las imágenes de lo que va a ser el futuro edificio, van a ver que hay muchos murales, grafitis, porque la idea es que esa parte del arte urbano que encuentre su lugar, que tenga un espacio en la ciudad para que justamente los chicos puedan venir a aprender en la escuela de arte y después a plasmarlo y que eso sea como un evento más en la ciudad. Eso lo verán el día de mañana los profesores, ¿no? Pero a nosotros nos parece importante buscarle un sentido a esto de la escuela de arte y que justamente todo lo que se haga en esa escuela, que se pueda exponer acá. Que no pase solo al arte de la pintura, porque hay un espacio grande y que se pueden hacer infinidad de cosas. Y también es importante, nosotros cuando vimos este espacio, lo vimos como un espacio muy rico a la hora de pensar en el anfiteatro al aire libre, pero también decíamos cómo hacemos que ese anfiteatro realmente tenga vida. Entonces el edificio está planteado para que pueda estar un fin de semana abierto solo el área que conduce hacia el anfiteatro y el área del sector de baños para que la gente pueda usarlo los fines de semana y a su vez hay todo un recorrido que es para artesanos o puestos que está planteado. Exactamente, un espacio feriante para que quede ya implantado, que no sea algo que tenga que poner y sacar, poner y sacar. Sino que ya tenga su lugar, cosa de que los fines de semana también pueda tener un poco más de vida el lugar y que el espacio que nosotros estamos planteando como un espacio de utilización, que no quede como un espacio estanco. Marcos, vos sabés que estaba pensando, ustedes son muy jóvenes, ¿no? ¿Sería de alguna manera una gran obra para ustedes en su carrera profesional también? Siempre dijimos con eso, cuando empezamos con el anteproyecto nos preguntábamos si realmente se iba a empezar y fue una sorpresa gigante cuando nos avisaron que íbamos a empezar con las obras. Realmente es un orgullo, es un orgullo que nos toca como profesionales y realmente hay que aprovecharlo, que podamos hacer un edificio de este tamaño para la cultura de San Javier es invaluable. ¿Qué va a ser para toda la vida? ¿Es más histórico? Por supuesto, sí, yo creo que va a servir para nosotros, para las generaciones que vendrán y para que pueda enriquecer la cultura de San Javier que es algo fundamental. ¿La mano de obra, Silvio, es local? Sí, yo quiero resaltar también una cosa que usted hablaba. La mano de obra profesional es local y lo que ellos dicen, esto va a tener el sello de profesionales jóvenes que tienen la fuerza y las ganas y por ahí las miradas también mucho más lejos que nosotros, va a tener ese sello que va a ser para toda la vida, recuperar este edificio que era un poco como doloroso para los San Javierinos porque mostraba una faceta fea de la política y ellos hoy lo toman como propio más allá de su trabajo profesional, pero también cuando esto esté terminado, decir, bueno, esto lo hicieron arquitectos de acá, lo hicieron con mano de obra local y esto es para los San Javierinos. Es decir, cuando ellos sean viejitos y tengan sus nietos, lo van a traer esto, lo hicimos nosotros. Y ese valor que va a tener este edificio, la verdad que para nosotros, más allá de que el intendente lo miró, le puso la mirada, le dijo, vamos a buscar mano de obra local, vamos a buscar profesionales acá, va a servir justamente para las generaciones venideras, para decir, nosotros también tenemos personal que tiene ganas, que tiene mucha fuerza, que tiene idea y que está a nivel de cualquier otro profesional de otros lugares. Así que eso nos motiva mucho más a estar cerca de ellos. ¿Esto se está ejecutando con los fondos que llegaron el año pasado, Silvio? Sí, hay fondos del año pasado y también le vamos poniendo dinero desde el municipio. Es decir, el municipio en este momento que ha entrado a moverse un poquito la economía, empieza a recibir un poquito más de oxígeno, es por eso que vemos un montón de obra, pero también hay algo que teníamos de reserva y que por distintos motivos se iban dejando y bueno, hoy empezamos a darle mucha fuerza. ¿Se han puesto plazo? No todavía con esta obra, en otras sí, ya le hemos puesto plazo, en esta todavía no tenemos una fecha de decir, bueno, tal día cerramos porque... Va a ser muy difícil. Vamos a ir lentamente y bueno, ellos nos van a ir indicando los trabajos que se van haciendo y cuánto tiempo nos va a llevar y bueno, tenemos que contar con todos esos recursos. Fue una producción de Gigacom.